Soberanía alimentaria, agricultura ecológica y sostenible, alimentos kilómetro cero, igualdad de género, objetivos de desarrollo sostenible, sistemas alimentarios locales, circuitos cortos, consumo transformador, mundo rural vivo, pacto de Milán... Son conceptos que oímos y manejamos cotidianamente y que en Mundubat y Mugar y Gabé nos hemos propuesto llevar a la práctica mediante la campaña Gobernanza Alimentaria y Transformadora en Clave de Soberanía Alimentaria e Igualdad de Género. Durante varios meses nos hemos reunido con mujeres que trabajan en el sector de la agricultura y la ganadería en Navarra para conocer sus problemas y necesidades y extraer una serie de recomendaciones dirigidas a las diferentes administraciones y entidades de desarrollo rural que nos ayuden a avanzar hacia la gobernanza local y la soberanía alimentaria con igualdad de género. Más allá de los grandes conceptos teóricos, hemos querido conocer cómo entienden las protagonistas de esta transformación la soberanía alimentaria. Más allá de los grandes conceptos que nos ayudan a avanzar hacia el mundo. Más allá de lo que nos ayudan a avanzar hacia el mundo. y a través de la política de administración y el modelo de impulsión intensiva y cultivo. Por lo tanto, hay un concepto muy bien. Por lo tanto, hay un poco de trabajo y de trabajo. El mantenimiento del entorno, la capacidad de las personas que habitan un determinado territorio de rentabilizar los recursos que éste le proporciona. Y eso es algo que en los últimos tiempos, a través de la producción intensiva de las semillas transgénicas que de alguna forma imposibilitan el reproducirse a sí misma, sino que dependes de un mercado exterior, hacen que dependamos, nuestra vida dependa de las multinacionales que producen el alimento que nos condicionan. Las mujeres que trabajan en el primer sector no lo tienen nada fácil. Frente a la gran agroindustria alimentaria, se esfuerzan por hacerse un hueco en un mercado muy afectado por la crisis, y en el que la presencia de la mujer a veces no está lo suficientemente valorada. Somos de las menos, pero también hay mujeres que nos dedicamos a la agricultura. La poca implicación viene por ahí, hay mucha crisis, y en el campo también la hay, y todavía más, entonces no es fácil. Nosotros trabajamos a temporadas, y la temporada que te toca trabajar mucho es lo más difícil. Temporadas más tranquilas se puede compaginar mejor, pero básicamente es muy duro. Porque hay épocas de concentración de trabajo, y que igual son precisamente en verano, que es cuando tus hijos tienen fiesta. Y conjugar todo eso es difícil. Es también importante que se haga una sociedad en la cual la mujer se valore, porque la población en los pueblos está totalmente masculinizada, casi ya no hay mujeres. Las condiciones de vida en el medio rural, la burocracia, la falta de circuitos de consumo a pequeña escala, y los precios que impone el mercado a las pequeñas productoras, afectan a la propia viabilidad de las iniciativas agrícolas o ganaderas, lo cual exige la implicación de las instituciones para resolver problemas profundos de gran incidencia social y económica. Los problemas son los mismos aquí y en todos los sitios. Básicamente el precio de los productos que vendemos, claro, no es afín a los productos que tenemos que añadir a nuestras cosechas, el precio de semillas, de abono... Una simplificación de todas las cosas, no decir no controlar nada, pero una simplificación que nos haga que podamos movernos un poco más. Yo creo que se podría agilizar, o a nosotros los agricultores lo sentimos como una losa encima. Sí. Una losa en papeles, en qué habré hecho mal, cuando muchas veces no es tanto que quieras hacerlo mal, porque nadie lo quiere hacer mal, como que no es tan fácil. Nosotros se da la paradoja de que producimos cereal ecológico, y me consta que el 99% va afuera, se exporta afuera, a Italia, a Inglaterra, y que luego un fabricante aquí de pasta tiene que traerse el trigo ecológico de Italia. Se debería de hacer desde la administración muchísimo más hincapié en favorecer estos pequeños circuitos económicos más locales que permiten a las personas vivir de su trabajo, y que permiten mejorar el mundo rural, el medio ambiente, el paisaje... Precisamente, en los últimos tiempos y con el impulso desde algunas instituciones de la filosofía de la soberanía alimentaria, se están poniendo en práctica algunas iniciativas que pretenden aunar esfuerzos para crear una nueva cultura en el consumo y abrir nuevos mercados a las pequeñas productoras, algo que se incluye en el llamado Pacto de Milán. Bada compromiso bat, bada itun bat, eta badu elburu zehatz bat, eta gaso ontan da sistema elikagai jasangarri baten alde lan egitea, iruitzen zaigu, horrein arte, elikagai sistema administrazioetatik erabat astuta egon da. Las políticas que se han ido aplicando hasta la fecha primaban sobre todo la agricultura intensiva, y creo que por nuestra propia salud es fundamental, y por el desarrollo del entorno, es fundamental que revirtamos este modelo, porque si no en pocos años este modelo explotara, y nos vemos abocaos a que nuestros suelos mueran, y lo que comamos cada vez este más envenenado. Gui mila eta bostean, siniatu genuene itu nau, Estatu maiako hainbatiri ere badaude sartuak, eta orain, bueno, tokatzen zaiguna da, da, hau jorratzea, ez? Eta, bueno, pues hor, baditu gula nildo desberdin, eka zontan tokiko produktuaren balorean jartzea, eta susteatzea da elburu bat, beste aldetik ere, eginei duguna da, aurre eskoletan garatzen ari garen, eta da, emengo produktuak gure eskoletan sartzea, eta gure kasuan dakizuen bezala, aurre eskoletako jantokiak eramaten dire udaletzetik, beraz, iruitu zaigu lan horie egin behar dela pedagogia, eta gero praktikara eramateko horre gure produktuak izango dute tokia gure aurre eskoletan, ez? Nuestra posibilidad y nuestra obligación es retornar y sacar el máximo provecho de los recursos que ya tenemos, del conocimiento ancestral, de personas que todavía viven y se dedican y practican ese tipo de agroecología para que no se pierda y para rentabilizarla, para hacer un medio más sostenible y en eso se tienen que involucrar las instituciones. Desde el ayuntamiento se plantea hacer un pequeño circuito con una huerta ecológica y para que las personas que desde la Escuela Talleria participan en los cursos de hostelería, de cocina, hacer ese circuito de que produzcan y hagan, cocinen esos productos que a través de un proyecto muy interesante, Eustaldi, de Jóvenes de Lizarra, que trabajan huertas en varios sitios, concretamente en las huertas de lo que antiguamente eran capuchinos, que a través de servicios sociales del ayuntamiento se distribuye X menús al día, todos los días fabricados ahí, en los talleres estos de cocina, revierten de alguna forma en la sociedad en personas, en familias que lo están pasando mal. Estamos planteando que además la escuela infantil se nutra de esos mismos alimentos. A los ayuntamientos y a los que tomamos las decisiones en los ayuntamientos nos interesa que en el pueblo haya vida. Haya vida y eso ¿cómo se consigue? Pues que había un trabajo. Y si el trabajo al final lo acercas, la producción, el consumo, el comercio, lo acercas todo y lo haces en un ámbito reducido, pues salimos ganando todos. Bueno, creo que es fundamental, sobre todo, empezar a tejer redes, a contar con las asociaciones, a contar con los productores, un poco al no hacer políticas sin esa base social, que son los que realmente tienen el conocimiento, y luego en ese trabajo en red empezar a apostar por el producto local, por el producto ecológico, por el producto de cercanía, por los canales cortos de comercialización, que son los que van a hacer que la huerta y el producto local vuelvan a tener esa importancia que nunca ha tenido que perder, que las tiendas y los comercios locales puedan vender ese producto y se haga una economía circular, una economía local que beneficie a todo el mundo. Algunas de las propuestas que se están llevando a cabo es la creación de nuevos mercados de venta directa en la que los productores y consumidores tengan la oportunidad de entablar una relación sin intermediarios. Los beneficios de esta relación directa no son solamente económicos, como nos explicaron Eduardo Malagón y Aintxira Oñederra, autores de un estudio sobre la repercusión social de los mercados tradicionales. Los transportadores se lordan en este sentido. y por eso el impacto económico de la economía económica es un aspecto de la economía. Así que, por lo tanto, nos ayudamos a salir de la economía social y culturales. En Augusto, hay que ir a la economía de la economía, Ekoizpene eredue, dala oso eskala txikiko ekoizpena, eta oso lotute baserriko, bueno baserri zen tradizionalki ekoizteko modu horriez, ez da inola ere modu intenzibo batin ekoiztuteko lurrekez. Merkaturatze bide laburreke bihatzetxu, bere produktu komertzializatzeko, azokak ezpaldi maile, edo kontzumot aldiek, edo dendatxikixe, ze azkenien, oza, kompetentzi hori, oza, agroindustriakin daukaben kompetentzi hori ezin eskueda, ez beste bide alternatibo batzu bila uberdie, ba modu duin bat inbizializeteko. Nafarroa guztian zeharri dugun prozesu honen ondotik, ez dautu dugu jende pila bat, orain momentu enten ja, helik aurra buru jabetzan alde lanean ari dena, eta iniziatiba eta ekimen kiki, ahondi eta polit pila bat martxan daudela. Eta horiek denak zaretzeko lan bat egin beharto zela, eta bai falta dena pixko bat da, maia altua gotan, inzidenzia, edo indar, edo presio gehiogitia, ez? Ikusten dugu, maia lokalontan indarraun izagola, eta falta da presio hori, pixko maia altua gotara pasatzea. La responsabilidad es de todos y todas, y la oportunidad de cambiar los modelos de producción y consumo, una opción que se abre paso y que no podemos dejar pasar. LaEnterra